Mozambique 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 Bailen todos este ritmo Mozambique 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 Bailen todos este ritmo Mozambique Bailen suave despacito para que nadie se agite Bailen al compás de clave y bailarán Mozambique 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 Bailen todos este ritmo Mozambique 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 Bailen todos este ritmo Mozambique Bailen su ritmo cubano toda cuba ya reclama el ritmo del Mozambique 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 Bailen todos este ritmo Mozambique Mozambique, Mozambique, bailen todos ese ritmo Mozambique Se ha formado el tiquiquitiqui por el ritmo Mozambique Se ha formado el tiquiquitiqui por el ritmo Mozambique Se ha formado el tiquiquitiqui por el ritmo Mozambique Se ha formado el tiquiqui tiqui por el ritmo Mozambique Bailen todos este 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 ritmo Mozambique